Segunda parte de nuestro programa en el Real Club de Golf de la Peñaza. Un campo y un club realmente espectaculares. Continuación del programa anterior donde charlamos con su presidente José Luis Español, su secretario Javier Laseras y un habitual del campo, el excapitán del Real Zaragoza Javier Paredes Arango. Con Javier también veréis una entrevista muy personal que estoy seguro os gustará. Zaragoza, capital de Aragón, quinta ciudad más poblada de España, es un gran destino de golf, al cual hemos añadido también la IKICA porque también lo es. Hemos estado acompañados además por dos exfutbolistas unidos al Club de Fútbol del Real Zaragoza, Javier Paredes Arango y Andoni Cedrún. Nos hemos alojado en un hotel estupendo, Ilunion La Romareda, excelente hotel lleno de comodidades donde su director José Antonio Palau, un gran profesional y una mejor persona, está siempre pendiente de cada detalle para el buen funcionamiento del hotel y la buena atención al cliente. No debéis perderos este viaje a Zaragoza, destino golf e IKICA que estoy seguro os va a apasionar. Si no habéis visto el primer programa os recomiendo que lo veáis. Empezamos. Ahora sí, presidente, cuenta que tienes mucho que contar, estábamos hablando mientras que veíamos y oíamos los consejos. Bueno, sí, quería comentar el cambio que hemos hecho en cuanto a las barras azules, rojas, amarillas y blancas. Es una tradición que está prácticamente en todos los campos de España, pero siguiendo una recomendación de la Federación Española de Golf... Es recomendación. Sí, es recomendación. Yo creo que al final vamos a atender, ¿verdad, Javier?, a que todos los campos tengan esta manera de medir. Ahora lo que hacemos es distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. Es decir, tú quieres jugar un campo de 2.800 metros, pues eliges un número. Pero con esto queremos romper un poco la costumbre que hay de, no, no, yo no salgo de rojas porque es de mujeres. O, bueno, pues eso es absurdo. O sea, es un campo nuevo, es un campo distinto, con un hándicap apropiado a cada distancia que eliges. O sea, tú puedes jugar desde la distancia 3, normalmente juegas desde la 2, que es la antigua amarilla, y quieres jugar desde la distancia 3, no te quieres, ya no ves el color rojo por ningún lado. No, no, ya no. La distancia 3, te dicen que en vez de jugar, por ejemplo, pues con hándicap 10, pues juegas con hándicap 8. Bueno, pues con persona te puede usar, pero es un campo distinto porque la salida ya es distinta, vas a unos sitios totalmente distintos. Entonces, bueno, esa modificación la hemos hecho, la gente está contenta y yo creo que es un paso adelante. A mí me ha tocado jugar ya un día un torneo que tú antes de salir elegías las barras donde jugabas. Efectivamente. O sea, que cada uno elegía, o sea, que tú jugabas de blancas, otro jugaba desde lo que era amarilla, rojas, entonces tú decías, yo voy a jugar el torneo desde posición 1, y jugabas el campo. Yo este campo, pues lo típico cuando vas muchas veces, dices, vamos a jugar, y siempre tiras a blancas para sentirte a un profesional. Yo este campo lo he jugado desde cuando hay el programa que venía de Santander, y que había un programa anterior, me ha tocado jugar desde rojas, y te cambia el campo una barbaridad. Pero no es que no es más fácil, ¿vale? Que hay hoyos donde dices, oye, pego el dry, pero antes lo comentábamos, en el 18 sales de rojas y te van al agua. Y te van al agua, y te van desde amarillas o desde posición 2, pues tienes la dificultad de pasar los árboles, pero es que el agua no te entra en juego para nada. Entonces, el campo te cambia, y yo creo que sobre todo para cuando ya estás en un campo de jugar, eres el jugador local, y llegas, ya coges el hierro 6 en una y otra, ya vas con el hierro cogiéndolo sin... Y de repente vas a jugar a rojas, coges el hierro 6 y dices, espera, es un campo nuevo. Entonces yo creo que eso es interesante, y buscar, a mí es lo que insisto sobre todo, dar vida y dar cosas nuevas a los campos de gol, creo que es interesante, y buscar campeonatos, hay mil campeonatos de estos de la cuerda que tienes, que compras, que tal. Hay cosas que eso no es de continuo, pero al final la gente quiere jugar al golf, pero de vez en cuando cambiarle el chip y buscar cosas diferentes, yo creo que es interesante. Otra novedad, hemos instaurado, también por consejo, nunca orden de la Federación Española de Golf, los campeonatos de Nueva York. Llevamos ya, hemos hecho un circuito Heineken, y concretamente este fin de semana, un campeonato, y sabéis quién lo ganó. Lo siento, este año gano todo. Doy fe, doy fe, porque en los 7 o 8 últimos campeonatos, pues igual se ha llevado 3 o 4, con lo cual, bueno, pues en los campeonatos de Nueva York, los campeonatos de Nueva York era una petición que el socio nos estaba haciendo, es decir, los domingos por la tarde, prácticamente, viene muy poca gente a jugar, y desde que estemos hechos, los campeonatos de Nueva York, pues hay inscritos 80, 90 personas, y se forma un ambiente en el club espectacular. Sí, es que tiene su lógica, yo lo pienso, yo irme de casa un domingo, 4 horas, pues me va a acostar a acostar a los críos, toda la semana. Entonces dices, de Nueva York, voy, los juegan 2 horas tal, al final es la siesta que se pega un crío, digo, pues poco más. Puedes subir el hándicap, puedes bajar el hándicap, funciona exactamente igual. Compites, que al final te gusta jugar Nueva York y te vas. Nueve Hoyos permite que puedas conciliar la gente que quiere jugar, digamos, pues de manera privada, con sus amigos, con su gente, una mañana, y este campeonato de Nueve Hoyos, que empieza a partir de las 3, y entonces, en gran medida te concilia los que no juegan campeonatos y quieren jugar con sus amigos, y los que quieren jugar campeonatos, con lo cual, la verdad que ha tenido muy buena respuesta, ¿verdad? No, no, nos hemos quedado sorprendidos, y la verdad es que vamos a seguir y vamos a insistir. Y ahora una pregunta, al jugar Nueve Hoyos, en la bajada de hándicap, o sea, supongo que será diferente, ¿no? No, 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 eso se da igual, lo que pasa es que... Si te haces uno menos, pues sería dos menos, claro. No, vale. Si, si no. No, no, yo no diría nada. No, porque tú juegas con el Handicap Gaya Real, entonces yo, si en 18 yo juegas con Handicap 10, por ejemplo, ya juegas con Handicap 5. Con Handicap 5, vale, vale. Con Handicap 5, pues... Sí, quiero decir, entonces, 19, pues te bajan 1. Claro. Si tienes un punto por encima, te bajan, según en qué categoría... No, es interesante, al final. Sí, 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 y la verdad es que para gente mayor como nosotros... No, pero la ciudad junta es eso, gente mayor como vosotros y gente joven como yo, que no tiene, o sea, que cuatro horas jugando a golf, es tiempo. Y aparte es estresante un Campeonato de Nueve Hoyos, porque esto yo lo asimilo, yo soy un friki de ciclismo, y lo asimilo a un sprint. Un Campeonato de 18 hoyos es una etapa larga, donde tienes saltibajos, donde... Pero es que en el Campeonato de Nueve Hoyos, como empieces mal colocado... Como te peces una raya, ya no hay manera de recuperarla. Tienes un estrés añadido de inmediatez en el resultado. Estamos encantados y vamos a seguir haciéndolo. Otra cosa que comentar, el TIDEL 1, Javier, la guerra que nos dio, pero yo creo que... Sí, el TIDEL 1 era un TIDEL 1 bastante antiguo, digamos, y lo que queríamos era hacer un TIDEL 1 un poquito más emblemático, como escaparate, digamos, del campo, que se viera, pues llegas al TIDEL 1 y que sea algo especial, ¿no? Y se acometió una reforma general, que creo que la habréis apreciado. Sí, sí, está precioso. Y la verdad que creo que ha merecido mucho la pena. Sí. Y de hecho hemos cambiado la fisonomía del hoyo 1, porque antes se bajaba, digamos, a partir del hoyo, pero ahora ya se baja por un caminito por detrás, por el bosque, a la calle, con lo cual yo creo que ha quedado un hoyo más natural, si cabe todavía, ¿no? Y, bueno, eso es una de las cosas que teníamos prevista y se ha hecho además con muy buena aceptación del socio. Al mismo tiempo que el campo de prácticas, hicimos un hoyo, aparte de la izquierda del campo de prácticas, un hoyo de prácticas, pequeñito, para jugar de 80, 70, 60 metros, que también la gente lo está utilizando muchísimo. El otro día me decía una socia, se me acercó y me dijo, la verdad es que todos los días, me decía, yo encantado, todos los días me encuentro un detalle nuevo en el club. Y yo decía, pues qué gozada, joder. Sí, es interesante. Pues maravilloso, la verdad es que se agradece, la verdad es que cuando te dicen, mira, oye, qué bien está, que lo bien estoy haciendo, para compensar a los que nos dicen que... Hay de todo, hay de todo, pero tiene que haberlo, tiene que haberlo. Si tú contes, si como decía el otro día, lo oí en la red, si hay alguien que quiera contentar a los 1900, y los 1900 estén contentos, algo está haciendo. Vamos a estar haciendo mal. Vamos a estar haciendo mal. Con lo cual, pues bueno. Estáis haciendo un programa de radio, de hecho, no, pero dilo, venga. Ahora no, ya es la época de verano, ya cerramos, sí, sí, tenemos un programa de radio, todos los jueves en la COPE, pues la verdad es que, sobre todo es maravilloso para el sponsor, al sponsor que viene a jugar el campeonato, le ofreces 10 minutos, de que pueda decir lo que quiera, de su marca, etcétera, etcétera, lo agradecen, y la verdad es que funciona muy bien. Pues me alegro que así sea, y más con gente tan buena como hay en la COPE, que bueno, efectivamente, es increíble. Nos ha marcado el tiempo. Yo a este señor le quiero coger una parte, nada sexual, evidentemente, y charlar contigo un rato, ¿te apetece? Muy bien, va ello. Y a vosotros, pues me gustaría veros pronto por los programas, llamaros y que entráis por Skype, si os apetece. Cuando tú quieras, me lo sabéis, estamos a tu disposición. ¿Os apetece? Sí, cuando quieras. Y volver, vamos a volver, no sé cuánto, porque exactamente, pero ya me gustaría hacer otra vez dos bajos paren en el campo. Bueno, Mariano, ha sido un placer. Ha sido un placer. Bueno, Mariano, gracias. Muchas gracias, Javier. Si tú no te escapes, pues ahora seguimos. Volvemos con este señor y hablando de Zaragoza, por supuesto, y de fútbol. Bueno, y también de gol, ¿no? Sí, un poco de gozo. Y ahora, unas imágenes del campo de la Peñaza que os van a encantar. Gracias, Javier. 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 Javier. Gracias, Javier. , 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 Javier. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf Televisión en YouTube. La compañita me gusta. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Sin duda, Green City, greencitygolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos que va a haber en los próximos meses. Visiten greencitygolf.es porque Green City es uno de los mejores organizadores de torneos y es un concepto distinto en torneos de golf. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además, de una calidad extraordinaria. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygol.es o en el teléfono 949-870-170. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-92-5751 ¡Síguenos en redes sociales! Muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! ¡Escuchas y ves! Coaching Golf Radio y Televisión Buscan la bola de Tiger para jugar como él Buscan un material único de golf Bryston Golf se lo va a dar Con la maravillosa bola de Tiger Única, única, es una maravilla Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida Para mujeres, para niños, para hombres Eco es la marca suya de zapatos Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf, a Televisión Golf Y por supuesto Ahí pica española Ahí lo tenemos Hola, muy buenas Mi nombre es José Miguel Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano Estoy aquí en Pozo Blanco Tenemos detrás lo que es la Casa Club Y nada Os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto Y qué deciros Hay que escuchar Coaching Golf Televisión y Radio Todos juntos hacemos este programa más grande Y nos lo pasamos bien Vosotros y nosotros Muchas gracias a todos Y escuchar Coaching Golf Televisión y Radio ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa Es que es estar como en casa Y usted cuando visite Guadalajara también DublinWada.es es su página web Tienen un maravilloso pub irlandés Donde va a tener una cocina genial Va a tener un menú del día espectacular Va a tener una carta única Va a tener un gin tonic De esos especiales y maravillosos Les recomiendo Dublin House en Guadalajara Visiten su página web Insisto DublinWada.es Necesitan muebles para su casa Necesitan todo tipo de muebles para su casa Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles de Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal Bueno, aquí estamos Con Javier Paredes Arango Obetense de Pro, ¿no? Sí, de nacimiento Y afincado en Zaragoza Pero bien hablabas Que la vida va dando vueltas, ¿verdad? Y que no sabes dónde te va a llevar Tú has dado muchas vueltas Sí, bueno, he dado muchas Pero bueno, para ser jugador de fútbol No he dado tantas Realmente estuve Dos años en Getafe Bueno, estuve en el primero en Oviedo Y luego estuve dos años en el Madrid Y dos años en Getafe Con lo cual estuve cuatro en Madrid Que lo que es por moverme No me moví Luego sí que aquí estuve siete años Que fue donde pasé Yo era la mayor parte De mi carrera deportiva Y de aquí luego me fui Un año y medio al Bacete Donde medio año Pues me fui solo Y otro año pues trasladé A la familia Ya te fuiste con la familia Sí, sí Mi mujer pudo cogerse excedencia Justo era cuando iban a hacer el segundo Y pudo pillarse Pues por el embarazo La excedencia pertinente Entonces se vino Si no, no hubiese Yo no hubiese tomado la decisión de irme Porque era una cosa que Que a mí en el fútbol Es muy bonito Pero tiene sus contras Y una cosa era ese Y luego estuve medio año Jugando aquí en un equipo De segunda B En el Ebro En Zaragoza Y no continué básicamente Aunque me encontraba bien Físicamente era por eso Porque las opciones que salían Ya no eran en primera Ni en segunda edición Y en segunda B Para moverme Y mover a dos niños Un recién nacido Una niña ya en edad escolar Pues me parecía por así decirlo Entre comillas Un poco egoísta Es decir, yo ya Y me retiré con 30 Y creo que tenía 37 ahora 36, 34 Bueno, 35 Puede haber seguido Aparte Hay otros jugadores Que con 33, 32, 34 Físicamente se encuentran mal Han tenido lesiones Yo gracias a Dios Nunca he tenido una lesión importante Con lo cual Me lesioné No por fallo físico Sino yo no por Ni por fallo mental Por decirlo de alguna manera Porque yo realmente me gustaba el fútbol Y tenía ganas de continuar Pero consideré Que familiarmente No se cuadraba la situación Y no quería irme solo No quería dejar aquí a mi mujer Entonces bueno Me costó O sea, me costó muchísimo Pero bueno, tomé esa decisión Mientras que estabas haciendo Tu carrera como futbolista También estabas haciendo Una carrera como abogado Sí, soy de tradición De abogados Mi padre es abogado Mi tío es abogado Mi hermano Que es ingeniero aeronáutico Está estudiando Ahora ¿Ah, sí? Sí, está estudiando Mi hermano Yo saqué un poco las piernas Y mi hermano sacó el cerebro Y está Es aeronáutico Pero está estudiándolo también La carrera de Derecho por la UNED Y tal Y no sé Yo era algo que nunca O sea, lo tomaba como algo normal En la carrera Y continuo con mis estudios Porque creo que se puede compatibilizar A pesar de que hay dificultades Con los planes de estudio Siempre digo que La problemática Que tiene un jugador Es la movilidad Al final un jugador normal Puede pasar por 5 o 6 equipos Que son 5 o 6 ciudades Y eso para continuar En los estudios Es difícil Para que tus parejas Tengan un trabajo estable Es difícil Y tiene esa dificultad Pero bueno Yo era algo que consideraba normal Acabé con No sé si con Si la carrera de Derecho Eran 5 años de aquella Lo acabaría en 7 Y lo cierto es que Poco fue Sí Yo Lo que no Lo que siempre pensé Fue no No ir en contra De mi carrera futbolística Si no me iba a pegar Las atadas De estar hasta las 7 de la mañana Estudiando Yo eso sí Mi expediente Si me matriculaba De un cuatrimestre de 4 4 que aprobaba O sea Mi examen era decir Tienes que ir a aprobar O sacar nota Pero era No valía lo de Me presento a ver si Si suena la gaita Porque aparte a mí me ocurrió Yo de Empezar la carrera en Oviedo Luego cuando me fui a Madrid Intenté cambiar el expediente Pero tenía que repetir No sé si eran 10 asignaturas optativas 4 troncales Y entonces Yo seguí haciendo La carrera en Oviedo Por así decirlo A distancia Incluso Estando ya en Zaragoza Que me cambié el expediente Aquí a Zaragoza Me acuerdo que tenía una asignatura Nunca se me iba Financiero y tributario Y la tenía estudiada Pero justo me vine aquí a Zaragoza Entonces me tuve Pedí permiso en el club Para irme al examen En Oviedo Me tuve que coger un ave Un avión Hacer el examen a las Me dieron a buscar a mi padre A las 8 de la mañana A las 9 hice el examen Acabé el examen a las 11 Cogí un avión a las 11 y media Me cogí un ave a las 3 Para llegar al entrenamiento A las 5 y media Todo por una carrera Todo por una asignatura O sea me costó la asignatura Casi como Como un año de carrera Pero había que aprobarla Por una parte ya me cambiaba Me cambiaba el expediente aquí Y era una asignatura Que yo ya la había estudiado Con ese profesor Con su materia No sabía lo que me podía esperar Si el profesor de Zaragoza Era más difícil o no Entonces dije La saco cuanto antes Entonces Hice Acabé la carrera en Zaragoza Pero aquí Y esto Que no me escuchan los aragoneses Hay civil aragonés Y público aragonés Propio Y yo Ya me da un poco de pereza Estudiar dos carreras más Dos asignaturas más Y ya me había olvidado Y dije Oye si me vuelvo a cambiar El expediente a Oviedo Pues también en Oviedo Al cambiarme el expediente a Zaragoza Había perdido varias asignaturas De optativas Que tenía que volver a repetir Entonces me encendió la bombilla Y dije Oye si cambio el expediente a Oviedo Recupero las que tengo que hacer en Zaragoza Y dice Sí Y el público aragonés No, no lo tienes que hacer Entonces bombilla El expediente a Oviedo Y un día me acuerdo Además mira Ya que estamos en un programa de golf No se me olvidará Estaba en otro campo de golf No en este Jugando al golf Y me llamo un teléfono Me cojo Sí Oye tal Soy la persona que te está haciendo El traslado de expediente y tal Eres licenciado en derecho Y estaba jugando al golf No sé el resultado que hice ese día Pero fue el mejor resultado de mi vida Me acuerdo que iba jugando a golf Y iba jugando con un amigo Con Chacha Con Carlitos Y me dice ¿Qué te pasa? Y tal He acabado la carrera O sea Fue por una liberación Por la parte justo venía Una obligación Que pusieron a las abogadas De hacer un máster Un acceso y tal Y justo yo la acabé Antes de la Entonces lo acabé Y no necesité hacer ese acceso Con lo cual Me quité un peso encima Y nunca se me olvidaba Que estaba jugando al golf El día que supe Que podía decir Que era abogado Y ahora ejerces ¿Cómo estás? Yo ahora ejerzo Ahora llevo ya Desde que me retiré Estoy asociado Con un despacho en Valencia Y básicamente Nos dedicamos Al derecho deportivo O sea Llevamos temas De derecho general Pero Yo sí que es cierto Que una vez que dejas el fútbol Son 15 años Metido en el deporte Y realmente A mí lo que me gusta Es el deporte Entonces Encontré un poco Esa rama Del derecho deportivo Sigo en contacto Con muchos jugadores Con muchos agentes Con muchos Con muchos clubes Y yo es una rama Que me gusta Y que Creo sinceramente Que puedo aportar Porque puedo dar Otra Conozco Y doy Sí Hay muchos Muchos temas Que me llegan Y a lo mejor Otra persona Les costaría Entenderlas Y yo sé lo que viví Y sé lo que es Y como en el fútbol Hay mucha negociación Ya sé por dónde llevarla Entonces yo creo que ahí Tengo ese Ese plus Que me da Y que juega En contra De la falta de experiencia Con 37 años Hay otros Que ya han pasado Por el juzgado 300 veces Y yo las cuento Con los dos De una mano Bueno pero También tienes Otro tipo de experiencia Lo estás diciendo Y lo sabes Acá muy bien adelante Oye esto Si te parece Hacemos un pequeñísimo corte Muy bien Ya sabes Conemos de cosas Que recomendamos Que convencidos Estamos de ello Y seguimos con otra parte Fantástico Pues venga Vamos a ello Y ahora Unas imágenes Del campo de la peñaza Que os van a encantar Que os van a encantar Y ya Que os van a encantar Que os van a encantar Que os van a encantar Gracias por ver el video. 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 Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, más 34-667-7078-42. Contáctanos. Que le llegan a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Ven a Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. 3W. Con Y. Con Y. Con Y. Con Y. agencias barra antilla. Visitenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa? Para su negocio? Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas y sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CMGolf se lo va a solucionar. Visiten su página web, cmgolf.es. Bueno, es inevitable la pregunta de cómo empezaste a jugar al golf, Javier. Cuéntame. Pues empecé, estaba en Madrid, en la CETA, no me acuerdo. Creo que tendría 20 años, 20 años. ¿O sea tan pronto ya? Sí, sí, tan pronto y me doy cuenta que tendría que haber empezado mucho antes para poder jugar. Por eso creo que mi hija, por lo menos, que coja los conceptos básicos de pequeño, que lo que uno aprende de pequeño no se olvida. O sea, yo no es golf. Esquíe toda mi vida y tuve buenas clasificaciones. Y luego, cuando ya dejé el fútbol, cuando estuve jugando el fútbol, no pude esquiar. Y volví a esquiar hace un año o dos años y es algo que no es un día. O sea, y es lo que les haría del golf, el poder dejarlo tres meses. Y que no tuvieran los rebazos posteriores por no haber jugado. Pero eso ya, obviamente, mi padre me educó en muchos deportes, pero el golf no era uno de los que dominaba. Entonces empecé porque, bueno, básicamente estaba en Madrid, estaba solo, joven. Y mi mujer trabajaba y trabajaba bastante y tenía tiempo. Y varios del equipo se pusieron, vamos a dar unas clases y tal. Y yo, pues, el concierto es que tiene mucha gente de golf. Estás que eso, pues, me encanta. Bueno, hablo de mujer, era novia. O sea, de aquella, no sé si era de actual mujer, pero de aquella novia. Pero sí, yo con ella mucho tiempo. Me iba a mirar el anillo a ver cuánto tiempo, pero si lo ve el programa me faltaría. Claro. Mucho tiempo. Y, bueno, varios del equipo se pusieron y yo dije, bueno, voy a jugar. Y va, eso. Eso no es deporte ni nada. Voy a pegar ahí cuatro pelotazas. ¿Qué tal? Empezamos en una cancha. Ahí en Madrid, una cancha nada. Me tirabas a tres metros. Y me acuerdo de nada. Empezamos ahí. El primer día, pum, que además tengo la anécdota. Yo soy zurdo para todo. Sí, te he visto. Te he visto antes. Soy zurdo de todo. Menos de ideas políticas que me voy un poco más a la diestra. Pero, menos para el golf. Y yo creo que uno de mis, he pasado por muchos altibajos en el golf y yo en su momento un día cambié y me puse a jugar de fútbol. Porque yo cuando empezamos a la clase, a la segunda clase, yo le dije a vos, oye, yo juego, soy fútbol para todo. Para el fútbol, para el tenis, para el ping pong, para comer, para todo. Yo creo que el profesor no tenía palos. En ese momento, me tiró una bola que me la tiró aquí a la mano derecha claramente y la cogí con la derecha. Y dije, luego, perdona. Nada. Tú para golferes diestro. Y te lo creíste. Pues a pegar de diestras. Y yo pegando de diestras toda la vida. Y él no cambió a fútbol, por no volver a empezar a toda la cántica de 36 y por no cambiar los palos. Que me han costado ninguna pasta. Y empezamos ahí y jugábamos tres días pegando a la red. Y ya, ¿qué queremos ir a campo? Y íbamos a jugar a las lomas, creo que era, a los pares tres. Y íbamos a jugar ahí a pegar abajo. Y ahí empezamos. Empezó la cosa. Y bueno, lo cierto es que cuando vine aquí a Zaragoza, había dos o tres compañeros que jugaban. Ellos jugaban muy bien. Ellos iban en buggy. Y iba con la bolsa al hombro pegando. Y la bazos a toda la pastilla para ir al ritmo de dos tíos que jugaban bien al buggy. Ellos podían hacer 80 y yo podía hacer 300 golpes más. Pero bueno, ahí, pam, pam, empecé. Es una buena manera de jugar y de empezar. Sí, sí, sí. A mí, pues, me lo pasaba. Me lo pasaba bien. Me iba jugando por no molestar la partida. Me iba jugando el más rápido posible. Y ahí fue como empecé. Y a partir de ahí, pues, cierto es que yo, un día a mi hermano, un día a Carlos, mira papá, tal. Y me dijo, ah, esto es una tontería. A mi hermano le gustó. Luego me cogió mi hermano un día a mi padre. Mira, papá, tal. Y se puso. Mi padre ya fue, por así decirlo, el viciado de la familia que se ha hecho árbitro. Es presidente del comité de competición de la Barganiza. Ha liado a sus hermanas. Sus hermanas a sus maridos. Sus hermanas y su marido a mis primos. Ya todos los años montamos un trofeo, un torneo, el torneo Bull, que es en memoria de un perro, de mi primer perro que tuve. Y ya nos juntamos, pues, 18 o 20 de la familia. Ya habéis iniciado el gol. A todos. Yo, por así decirlo, yo he iniciado el gol para todos ellos. Ninguno jugaba. O sea, ninguno jugaba ni en mi familia. Nadie nunca había jugado el gol. Mi padre, mi abuelo es camionero. Para nada teníamos relación con el gol. Por eso yo no jugaba gol. Si mi padre hubiese jugado de joven al gol. Yo hice tenis, hice esquí. Los deportes se practicaban de padrillo y los practiqué, pero el gol no. Y ahora somos, pues, ahora en verano. Yo ahora quiero ponerme un medio tono. Estoy ahí dando alguna clase de tapadillo sin tener desentere para intentar llegar. Pues, tengo que decir que no he ganado todavía el torneo. Ah, tú no. Tú lo hiciste si tú no lo has ganado. Y no lo he ganado. Me pasan todos. He ganado. Tampoco he tenido una cuchara de madera. Tampoco. Es importante la cuchara de madera de tenerla. Bueno, eso te ha salvado. Pero claro, quiero ganarlo. Lo ha ganado mi hermano. Con polémica. Lo ha ganado mi padre. Y yo todavía no lo he ganado. Entonces, tengo que ganarlo. Esa es una de las motivaciones. El director del torneo seguro que es tu padre, ¿no? Sí, sí. Como árbitro. Además ya, pues, realmente vamos muchas veces a la banaliza a jugar. Sí, es un poco el que lo monta. Pero yo creo que empezar yo a tomar las riendas de urbanizarlo. Por actualizar. Porque yo creo que hay que darle... Y hay aplicaciones donde, al final, somos muchas partes jugando. Y yo creo que en la emoción del gol del resultado, igual que en el... Lo que me cuesta ver gol por la tele, sinceramente. En torneos. Es muy pesado. No veo la inmediatez de tal. Sin embargo, yo estaba un día pensando algo. Y yo, mira, voy a bajar esta aplicación al móvil. Que tú vas colgando los resultados. Inmediatamente tú vas viendo el score. Sí, sí. Lo vas viendo. Entonces, claro, dije, oye, de esta forma, aunque tú vayas con lo yo 15 y yo vaya por el 3, vamos a ir viendo quién... Vamos a meter un poco de... Y competimos. Y competimos. Y competimos. Porque, al final, a mí me gusta mucho competir contra mi padre y mi hermano. Pero como ya se ha hecho tan grande el torneo... Al principio el torneo era mi padre y mi hermano y yo. El día de Navidad, con los regalos que nos traía por el Noel. No he vuelto a lo que me habías dicho. Os colabais en el campo. Sí, sí, sí. Había un campo sin banderas. Pero bueno, que era tradición. Pues no nos colabamos todos solos. El campo estaba lleno ese día. Pero bueno. Había nuevas andas. Y se jugaba. Y era para estrenar el drive que le trababan a mi padre. A mí la equipación de no sé qué. Y íbamos como tontos ahí a estrenar. Como el niño pequeño que saca la bicicleta. Entonces, yo creo que el golpe es esto de la trae. Yo, por ejemplo, de mi padre. Muchas veces hablando con él. Cuando la gente le pregunta. Al final, con 50 años. ¿Por qué te digo por empezar algo así? Dice, mira. Y yo hablando algún día con él. Y ahora que soy padre, lo entiendo. Dice, mira, vosotros. Yo me fui de casa con 18 años a jugar por ahí. Mi hermano también se fue a la madre de la carrera. Con lo cual a mi padre. Con no sé los que tendría. Pero realmente se quedó solo. En una casa muy grande. Y yo solo. Y veníais a Oviedo. Tú te ibas con tu novia. Tu hermanos iba con tus amigos. Y estabais en casa. Lo quiso. Desde que hemos empezado a jugar a golf. Yo ya llamo a mi padre. Yo ya llamo a mi padre. Y ya le dije. Papá, me voy el día 23 a Asturias. Tengo una boda el 28. ¿Por qué no me llevas tú a León? Oye, echamos un partido en León. Entonces, claro. Mi padre le dijo. Oye, yo puedo decir que tú me llames y disfrutar de ti. Un día entero. Para mi padre. Y yo sé que es la ilusión que tiene de jugar con sus nietos. Ya los hijos. Yo creo que como les ganamos. Los hijos ya dicen. Estos ya me están empezando a ganar. Entonces, él ya tiene muchas ganas de jugar con los nietos. Y cuando yo voy con mi hija. Tiene seis para siete. Vamos a jugar. Y la intenta él meter. Pues yo le tiene muchas ganas de él. Ya tiene cuatro nietos. Ha tenido uno reciente. Cuatro nietos. Y yo creo que su misión es poder disfrutar de golf con, ya no con sus hijos. Tiene muchos nietos. Y ya, pues bueno. Tenemos cuatro más para el torneo dentro de diez años. A lo mejor no hay que hacer los torneos con parejas. Padre e hijo. Y así mi hija me ayuda a ganar. Yo te veo que cada vez sea más complicado de ganar eso. Tu propio torneo, eh. Ya, ya, ya. La generación va subiendo. La calidad. De los fuegos. Yo también. Como estoy en una forma física, en una edad física buena. Yo creo que mi padre, mi tío, mis tías empezaron a caer físicamente. A ver si por ahí. Mi hermano que trabaja mucho. Algo no le da todo lo que pudiese. Entonces yo no soy ahí un poco. Se abre el hueco. Se abre el hueco. Pero claro. Como se venga mi hija y el arte Z. Y se venga con doce años pegando lo que ven los chavales ahora que le pegan. Que es una delicia cuando empiezan. Con mucho ganaré uno o dos o no ganaré mucho. Si gano. Oye, lo que te iba a emplazar es que volvamos a charlar. Que charlemos de golf. Que te vayas a Antequera o alguno de nuestros destinos. Que te traigas la familia y que juegues con ellos. No, yo espero. O sea, me encantaría. Cuando tú fueras. No, me encantaría viajar. Ya me gustaría a mí decir. Vamos con toda la generación. Qué hijo de mujer y esa. Espero. Espero. Yo seguro que sí. Mis hijos, a ver. Yo es algo que intento a mi mujer. Voy a intentar meterle el gusanillo. Pero también lo hemos sabido. Bueno. Oye. A veces lo hacen en obligadas. Sí. A mí le cuesta. Le cuesta. Pero no. Pero sí. Un fin de semana más. Se agradece siempre. Un fin de semana. Un escapadita. Y conocer campos nuevos. Y salirte un poco de la monotonía. Se agradece. Con lo cual cuando queráis y podamos cuadrar. Ahí está. Es un trato, amigo. Eso. Ha sido un placer. De verdad. Nos lo hemos pasado además francamente bien. Muy bien. Y te agradezco mucho que te tengas ahí. A ti por la invitación. Señoras, señores. Con esto no acaba todavía nuestro periplo por Zaragoza. Y continuaremos hablando de hoteles, de Ípica. Espera. Espera. No se vayan. Ya verán. Yo creo que nos da para tres programas. Ya lo irán viendo. Ya lo irán viendo. Gracias, Javier. A vosotros. Hasta luego. La semana próxima, un extenso programa de Ípica centrado en un clásico de la ciudad. El Club doble F. Dirigido por su dueño, Paco Franco. Y donde también nos acompañó Andoni Cedrón. Os esperamos la semana que viene. Hasta pronto. Ya te ibas con... Miser un siamés, y además nosotros, que tengo que piñer. Quero de no, fío, me lo agaritan. No hubiésemos liao, ¿eh? ¿Dí algo, Javier? Hola. ¿Qué tal? Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A tú. 3, 3, 3, 3, que este comien triggers entregados. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español, con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf, el turismo La gastronomía, deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso, disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí en Snow Finanzas en Golf, Hípica Española Suscríbete en Youtube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den Paso los del forzón lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano de un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De Algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera Llena de ropa Que Haciendo toda la ruta De España y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Golf Actualmente es uno De los líderes Del mercado europeo En distribución De Golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son Hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos Un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones De primer nivel Y con el mejor Hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto De pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar Con tus amigos Trato familiar Distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta De la mejor cafetería Restaurante Y pub En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora De comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión